Porque un hijo no es un chiste, un hijo no es una broma, un hijo es un hijo. Le voy a hacer una broma a mi mami, le voy a decir que voy a hacer papá. Es la primera vez que le hago una broma, ojalá no lo tome tan mal. ¿Aló? ¿Aló mamita? ¿Qué fue mi amor? Venga a la oficina, a las cinco y cuarto, cinco y media, estés por acá. Ay, ay, ya mi hijita. Sí, mi hijita, venga, venga. Sí, aquí le quiero contar una cosita. Ah, bueno, ya mi hijita. No, 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 me siento mal. Esa es la notita que va a leer cuando venga. ¿Qué fue mamita? Ah, no, ya sé que se fue a meterlo al carro. Porque no había donde estacionarse, estaba llenita la cola así de carros de ida y de... Toda pico, ya tengo una reunión ya mismo a las siete. Bueno, entonces aquí llegué a mi papito. Gracias, mi amor. Pero le da, pues. ¡Bom, bom, 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 bom! ¡No! ¡Qué lindo, mi amor! Es algo maravilloso. Linda, me encanta. ¿Cómo te sientes tú? Sin palabras. Creo que es lo que todas las personas queremos. Todos los seres humanos. No puedo creerlo. Los hijos llegan cuando uno menos piensa. Y cuando uno menos planifica. Hermoso. Lindo, mi amor. Lindo, lindo. Lindo, mi hija. Lindo. Lo importante es que vos estés contento, que estés feliz. Que estés feliz. Yo estoy... En show. Sí, porque ahorita Doña está con la familia. A ver. No, pero igual es como todavía... Como que lo podemos prevenir. Porque es como recién, reciéncito está. O estoy pensando mal. Pero dime tú, pues por eso... ¿Y por qué crees que estoy hablando contigo? Sí, porque vos quieres que yo te diga... No, no te preocupes. Es que no puedo decírtelo, mi amor. Vos quieres que yo te diga... No, no te preocupes, mijo. Si ahora hay bastantes opciones, no lo tengas. Pero... Creo que eso no va con nuestros principios, mi amor. Y eso no va con nuestra regla... Con nuestra religión. No va con... Y además... Es responsabilidad absoluta de ustedes dos. Así estén casados, así no estén así. Sea lo que sea. Sea en novios enamorados, lo que sea en responsabilidad. Porque un hijo no es un chiste. Un hijo no es una broma. Un hijo es un hijo. Por eso y el trabajo de una mamá. La decisión de una mamá. La decisión de una mamá es uno apoyarles. Por eso. Ten el hijo y te lo crío yo. Pero tú me ves a mí ya con papá. Yo nunca te vi ni casado. Y te casaste. Y hasta el día de hoy yo no lo acepto. Hasta el día de hoy no lo asimilo. Y hoy que soy tu madre te lo voy a decir. Hasta el día de hoy no lo asimilo. Cada que llegas a la casa me llenas. Y cuando te vas me dejas vacía. Y yo ya no debería sentir eso. Porque yo todos los días rezo y le digo adiós. Dice que los hijos son tienes que dejarlos libres y que vuelen. Que sean felices. Que se vayan. Si se enamoran que sean felices con la persona que ama. Ella no está lista para ser mamá pues. Y dime qué mujer está lista para ser mamá. O qué hombre está listo para ser papá. Pero hay edades pues. Ninguno. Ni a los 100 años. Hay gente que quiere ser responsable desde joven. Y el que no quiere ni muriéndose de viejo. Cuando uno es joven. Es que no me voy a imaginar eso. Yo el primer embarazo hasta saltaba. Hasta jugaba las cogidas. Me saltaba los muros con la panzota. ¿Sabes por qué no me voy a imaginar eso? ¿Por qué? Porque es una broma. ¡Costro de mierda! ¡Qué puto que eres! ¡Qué brota que eres! Pero no me tomen el pelo así. Sí, pero... Sí, sí. Mira, ya sabes. En la camarita está pendida esa cámara. Y acá también, mira. ¡Oye! Mira, saludo, saludo. A ver, ¿sabes por qué? No hay... ¡Qué arcoso! Bueno, aprovecho. Yo te digo, yo lo crío, yo te digo, yo lo crío. Se viene el día de la mami. Misado, te puedo decir que te amo demasiado. Es que me amó demasiado. Y sigues, y sigues... Yo sé que sigues en shock. Yo también, pero... Como para terminar esta broma, creo que lo único que representa esto es que te amo demasiado. Y que hay muchos días de las madres que no logro pasar contigo por el trabajo. Ya estoy casado. Ya no te toco la puerta todas las noches para pedirte la bendición. Ya no me preparas. Pero yo te toco todas las noches en mi pensamiento. Porque así no te llames, así no te escribas. Siempre estás dentro de mí. Y digo, ya llegaría y ya comería. Y cuando quiero un consuelo, abro el teléfono y te veo. Porque siempre sé que algo sacas y siempre te veo. Y ese es mi consuelo. Ya no llores. Y yo creo que así va a ser toda la vida. Porque creo que... Perdóname por hacerte la broma. De verdad que me sentía tan inseguro. Todo el equipo que me conoce haciendo payasado. Yo le decía, nunca le he hecho una broma a mi mami. No quiero hacer una broma a mi mami. Qué loco que es. Pero solo quiero que tengamos este clipsito. Este video lo tengamos como recuerdo. Porque de chiste en chiste me diste una gran lección. Y te lo digo en serio. Si uno pasa incansablemente a veces trabajando. Es porque tengo el ejemplo en vida tuyo. Y de mi papá. Y lo quiero decir para que todo el mundo conozca. Y sepa de qué madre vengo. Qué madre me parió. Y cuál es la que me da su bendición todos los días. De una sola cosa tengo miedo en mi vida, mamita. Y es de perderte. Ante nada más le tengo miedo. Solo a la vida. Tengo largo todavía. Te amo mucho. Me tienes que aguantar un montonazo. No, ya no lloro. Ya, córtele. Ya, córtele. Ya, ya, entre. Mi amor, no te es loco. Porque eres loco. Dios. Te amo mucho. Feliz día, mamá.